Hay solo dos opciones, uno de nosotros será presidente y aquel que sea electo dejará una huella imborrable porque marcará con su presencia, con su capacidad, con sus intenciones, con su carácter, con su capacidad de unir o desunir a los venezolanos todo lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 15 años. La situación es difícil, pero yo me siento profundamente optimista. Allá arriba en el firmamento, en alguna parte está escrito de que vamos a triunfar. Yo tengo gran fe en Venezuela, estoy seguro de que entre todos le vamos a devolver la alegría a nuestro país. Muchísimas gracias.